Queda el rebote para Zoria, sigue Zoria, ahora juega de primera para Orellana que mete un taco, otra vez para Zoria, ahí está, puede estar el rebote, ahí está, cachete, gol, 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 gol del Doque, gol de Rosario, gol de cachete Overman. Para el Cides, ahí va, al Cides regulando, ahora acelera, va el once, ahí le sale en la marca Vera, sigue al Cides, se le mete para el otro, atención, se va a meter en el área, sigue al Cides, y la ganó el paraguas, bien, vamos paraguas viejo peludo nada más, sigue el paraguas, atención, ahí está, gol, 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 gol. ¡Gol del Doque! ¡Gol del torcerero!